Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa Hemos hecho un montón de fluido no newtoniano y nos ha quedado genial No líquido como siempre, sino duro como una piedra y bien pero bien espeso Solo vean esto, vamos a colocarlo en un microondas y veamos que ocurrirá con él Encendemos el microondas Por ahora no ocurre nada, vamos a esperar un par de minutos Chicos, ¿lo ven? Los bordes del fluido se están levantando y parece que se ha expandido Vamos a apagarlo y a ver Wow chicos, esto parece ahora cemento o yeso Está caliente pero honestamente huele a pastel Olvidé por completo que era almidón No sé mucho de gastronomía pero esto huele divino Vamos a cortarlo Esto no parece masa, parece como gelatina dura La cámara está sudando Yo no pienso probar esto chicos Bueno, vamos a experimentar con el nitrógeno líquido Es un gas muy activo que se encuentra en estado líquido al ser congelado a menos 196 grados No sé cómo le afectarán las microondas En principio debería o calentarse o congelar el microondas Chicos, por ahora todo normal pero esperemos un poco Ha pasado un tiempo y no veo problemas con el microondas ni ninguna reacción particular con el nitrógeno No ocurre nada, estoy decepcionado Vamos a sacarlo Bueno, hay mucho menos nitrógeno Es entendible, se fugó como cualquier gas Está un poco caliente Qué curioso, las cosas deberían estar más congeladas Significa que el microondas pudo contra el frío ¿Y qué ha ocurrido con el microondas? Absolutamente nada Y el magnetrón está caliente El nitrógeno no influyó de ninguna manera en el microondas Ha quedado enterito El fluido como siempre estuvo genial Especialmente cuando se le agrega agua Siempre me sorprenden estos experimentos Bueno, ha llegado el momento de lo más interesante Vamos a colocar a la alcancía comemonedas en el microondas Ya he hecho un video donde la analicé y miré qué tiene por dentro Ahora ha llegado el momento de descubrir qué tan resistente es esta cosa Despídete, alcancía ¡Wow! ¿Vieron eso? Esta alcancía es un demonio Me dio un poco de miedo, sobre todo por sus ojos y el humo de su boca ¿Está vapeando o es un dragón? No logro entenderlo ¡Qué locura! Vean, está saliendo humo de su tapa trasera Bueno, bueno, paremos la burla Está ardiendo por la izquierda y por arriba Recuerden que ahí está su motor con aceite Parece que ese aceite se calentó Vean, está toda sucia y un poco quemada Se ve bastante bien Esta es la chimenea O mejor dicho, el lugar por donde sale el humo ¡Qué mirada tan tenebrosa tiene! ¡Qué espeluznante sus ojos borrosos! Aunque en verdad es simplemente plástico No entiendo qué tiene adentro No se ve nada Anda, abre la boca ¿Qué tienes ahí? Sinceramente no esperaba que pudiese abrir la boca ¡Qué locura! Y chicos, les pido no hacer comentarios vulgares Ya los conozco Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios Roger el crack 29 F por todas las muertes de la alcancía come monedas Santiago Sierra Timón exterminará todas las alcancías come monedas Anthony Ormeño la traga monedas No es cool esta vida En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir los comentarios Compartir con todos sus amigos Y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao, chao!